Compañeros, más de $150,000 entre 28 víctimas es lo que fue robado presuntamente por dos hombres, padre e hijo. Esto de acuerdo a la Guacil del Condado Béjar, Javier Salazar. Y es que lo que sabemos es Miguel Ángel Cuellar López, de 57 años, fue arrestado por dos cargos de robo. Esta es una historia que Telemundo 60 ha estado investigando desde la semana pasada cuando yo me senté cara a cara con siete víctimas que fueron supuestamente estafados por Cuellar López y su hijo Miguel Ángel Cuellar Martínez, de 32 años, quien está siendo buscado por las autoridades. El aguacil Javier Salazar agrega que tienen información de Cuellar Martínez, que se encuentra en México en estos momentos, estos dos hombres operando el negocio bajo el nombre de Tutraelita. Escuchemos lo que me dijo el aguacil. Y estos sospechosos realmente no más, solamente les quitaron el dinero. Pero empezaban con un pago de dos mil, tres mil dólares para empezar el trabajo. Ya después de eso, miren, necesitamos más dinero para hacer más trabajo en la trailer. Necesitamos más dinero, más dinero. Y entre más dinero que les quitaban, menos trabajo que hacían. Ahora, estas víctimas me cuentan que tuvieron una ilusión de cumplir su sueño americano con abriendo su propio negocio, vendiendo comida de sus países. Pues estas víctimas no solo son san antonianos, pero originarios de países como México, Honduras y Nicaragua. Además, sabemos que hay víctimas en Houston, Oklahoma y hasta en otras ciudades de los Estados Unidos. Como mamá soltera, creo que es bastante difícil no tener un apoyo de alguien y que venga gente como esta de sinvergüenzas a querer robarle lo poco que uno está queriendo hacer. Esa fue Ada Liliana Hernández, otra de las víctimas. El aguacil dice que se cree que hay más víctimas y más sospechosos involucrados en este caso. Ahora, Salazar agregó que se cree que hay otras víctimas que no han hecho sus denuncias por pensar que su trailita, su trailer, su camión de comida regresa, que llegará. Y Salazar nos dice que eso nunca llegará. Si usted es víctima de estos hombres, llame al número 210-335-6000, 210-335-6000. Y ahora, si me permiten, aquí tengo una de las víctimas en vivo con nosotros. Se llama Carol Rivera. Carol, ¿cómo te sientes el día de hoy con lo que supimos? La verdad, estamos bastante contentos en nombre de todas las víctimas. Estamos esperando justicia y queremos nuestro dinero, la mayoría. Perfecto, muchas gracias. Pues ahí escuchó a Carol Rivera. Ella está contenta de que se está empezando a hacer justicia. Compañeros, es todo por mi parte. Ahorita en vivo, afuera de la oficina del aguacil del Condado Béjar. Joel Flores, Noticias 60, Telemundo.